Capítulo 4 Tú estás a cargo Objetivos claros Es constructivo preguntar a los padres qué objetivos concretos de entrenamiento tienen con sus hijos. La mayoría de los padres no pueden rápidamente generar una lista de los puntos fuertes y débiles de sus hijos, ni pueden articular lo que están haciendo para fortalecer las debilidades de sus hijos, ni para animar sus puntos fuertes. Muchas mamás y papás no se han sentado a discutir los objetivos a corto y largo plazo para sus hijos, no han desarrollado estrategias para la paternidad, no saben lo que dice Dios acerca de los niños y los requerimientos para ellos. Muy poco pensamiento se le ha dado a los métodos y técnicas que enfocan a la corrección por encima de las actitudes del corazón, más que meramente de la conducta. Tristemente la mayoría de la corrección ocurre como producto de que el niño es una vergüenza o representa una irritación. ¿Por qué esto? Nuestra idea de paternidad no incluye pastorear. Nuestra cultura ve a un padre como un proveedor de cuidado adulto. El tiempo de calidad es considerado como divertirse juntos. Divertirse juntos no es una mala idea, pero está muy lejos de dirigir a tu hijo en los caminos de Dios. En contraste con esto, Génesis 18 llama a los padres a dirigir a sus hijos a guardar el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Ser un padre significa trabajar de parte de Dios para proveer dirección a tus hijos. Los directores están a cargo, al mando. Esto involucra conocerlos y ayudarles a entender los estándares de Dios para la conducta de los hijos. Significa enseñarles que son pecadores por naturaleza. Incluye mostrarles la misericordia y gracia de Dios demostrada en la vida de Cristo y su muerte por los pecadores. Humildad en tu tarea. Entender que tu función es como agente de Dios puede mantenerte enfocado y humilde como padre. Es importante darte cuenta que tú corriges a tu hijo por mandato de Dios. Tú te paras delante de él como agente de Dios para mostrarle su pecado. Al igual que un embajador está consciente de funcionar de parte del país que lo envió, así el padre debe estar listo y consciente del hecho de que él es representante de Dios ante el niño. No conozco ninguna otra aseveración que templo y humille al padre más que esta. En muchas ocasiones yo he buscado el perdón de mis hijos por mi enojo o respuesta pecaminosa. Yo he tenido que decir, hijo, yo he pecado contra ti. Te hablé muy molesto, dije cosas que no debía haber dicho. Yo estaba equivocado. Dios me ha dado una tarea sagrada y he puesto mi enojo en esa misión sagrada. Por favor, perdóname. Tu enfoque puede ser mejorado al darte cuenta que la disciplina no es trabajar en tu propia agenda, vertiendo tu ira hacia tus hijos. Es que tú vengas como el representante de Dios, trayendo las representaciones de la vida a tu hijo o hija. Tú solamente ensucias las aguas cuando la línea de abajo en la disciplina es tu desagrado respecto a su conducta, más que el desagrado de Dios con su rebelión a la autoridad establecido por Dios. No hay lugar para el enojo. He hablado con un sinfín de padres que genuinamente pensaban que su enojo tenía un lugar legítimo en la corrección y la disciplina. Ellos razonaban que si mostraban enojo podían llevar a sus hijos a tener un temor sano a la desobediencia. Así que la disciplina se convirtió en el tiempo cuando mamá y papá manipulaban a sus hijos por medio de muestras toscas de enojo. Lo que aprende el niño es el temor al hombre, no el temor a Dios. Santiago 1 demuestra la falsedad de la idea de que los padres deben subrayar la corrección con ira personal. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1 del 19 al 20 El apóstol Santiago no pudo ser más claro. La vida recta que Dios desea nunca es el producto de la ira o el enojo descontrolado. El enojo humano puede enseñar a tus hijos a temerte. Hasta pueden comportarse mejor, pero no va a resultar en una rectitud bíblica. Cualquier cambio en la conducta que es producto de tal enojo no va a mover a tu hijo hacia Dios. Lo aleja de Dios. Lo lleva en dirección de la idolatría, de temor al hombre. No nos extrañemos que Santiago agregue énfasis diciendo Queridos hermanos, tomen nota de esto. Si tú corriges y disciplinas a tus hijos porque Dios te lo manda, entonces no necesitas trastornar la tarea con tu enojo. La corrección no es mostrar tu enojo por sus ofensas. Más bien, es recordarles que su comportamiento pecaminoso ofende a Dios. Es traer su censura de pecado a estos, los súbditos de su reino. Él es el rey. Ellos deben obedecerle. Beneficios para el niño Los padres vienen al niño en el nombre de Dios y de parte de Dios. Como padres pueden enseñarle a su hijo a recibir corrección de ustedes porque es el medio que Dios ha provisto. El niño aprende a recibir corrección no porque los padres siempre tienen la razón, sino porque Dios dice que la vara de la corrección imparte sabiduría. Y cualquiera que presta atención a la corrección muestra prudencia. Proverbios 15.5 Proverbios 29.15 El niño que acepta estas verdades aprenderá a aceptar corrección. Yo he sido humillado y maravillado en ver a mis hijos en sus últimos años de adolescencia y en edad adulta aceptar corrección. No porque los crecí de la mejor manera posible, sino porque fueron persuadidos. Que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ellos entienden que su papá es el agente de Dios usado por Dios en el papel de autoridad para dirigirlos en los caminos de Dios. Por lo tanto, ellos saben que recibir corrección les traerá entendimiento. Resumen Discernir estos asuntos puede darte fuerza y coraje para hacer el trabajo que Dios te ha llamado a hacer. Tú eres la autoridad sobre tus hijos, porque te ha llamado para dirigir. Génesis 18.19 Tú provees dirección bajo la autoridad de Dios. Tu derecho a estar a cargo, al mando, es derivado de la autoridad de Dios. Tú no necesitas estar probando o ser dominante. Tú eres el agente de Dios para enseñar sus caminos a tu hijo. Tú eres el agente de Dios para ayudar a tu hijo a entenderse a sí mismo como criatura en el mundo de Dios. Tú eres el agente de Dios para mostrar la necesidad de la gracia y el perdón de Dios. Tú miras a Dios para que te dé fuerza y sabiduría para tu tarea. Pensar claramente acerca de la función de disciplina ilustra la importancia de verte a ti mismo como agente de Dios, llamado por Dios para estar a cargo, al mando. Disciplina correctiva no penal Disciplina correctiva no penal Si la corrección gira alrededor del padre que ha sido ofendido, entonces el enfoque estará en descargar la ira o quizá tomar venganza. La función es penal. Sin embargo, si la corrección gira alrededor de Dios como el que ha sido ofendido, entonces el enfoque es la restauración. La función es reparadora. Está diseñada para mover a un niño que ha sido desobediente a Dios de nuevo al camino de la obediencia. Esta es correctiva. La disciplina, una expresión de amor Platicando durante un receso de una conferencia de pastores, escuché una conversación de alguien más. Dos padres estaban hablando acerca de sus hijos y no pude resistir a escuchar. Yo soy demasiado duro con ellos, comentaba el papá número uno. Yo los disciplino todo el tiempo. Realmente tengo que hacerlo. Mi esposa los ama demasiado para disciplinarlos. Creo que tú y tu esposa necesitan buscar algún tipo de balance, observó el papá número dos. Sí, continuó el padre número uno reflexivamente. Necesito algún balance entre disciplina y amor. Por poco meto mi cuchara. ¿Balance entre disciplina y amor? Pensé en Proverbios 3.12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 13.24 vino a mi mente. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Apocalipsis 3.19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cómo puedes balancear la disciplina y el amor? La disciplina es una expresión de amor. La conversación que había escuchado no es rara. A muchos padres les falta un punto de vista bíblico de la disciplina. Tienden a pensar en la disciplina como revancha, estar empatados con el niño por lo que hizo. Hebreos 12.12 aclara que la disciplina es una señal de la identificación de Dios con nosotros como nuestro padre. Dios nos disciplina para nuestro propio bien, para que podamos compartir en su santidad. Se dice que aunque la disciplina no es agradable, sino dolorosa, nos da resultados de rectitud y paz. Más que balancear el amor, es la expresión más profunda del amor. Dios provee el entendimiento de lo que es la disciplina. Su función no es primeramente penal, es correctiva. La esencia de la disciplina no es tomar revancha, sino corregir. La disciplina de un hijo es un padre rechazando ser una parte involucrada en la muerte de su hijo. Proverbios 19.18 ¿Qué es lo que hace a esta idea tan difícil de aceptar? Es difícil por lo que hemos discutido anteriormente. No nos vemos a nosotros mismos como agentes de Dios. Por lo tanto, corregimos a nuestros hijos cuando nos irritamos. Cuando su conducta no nos irrita, no lo corregimos. Entonces, nuestra corrección no está rescatando a nuestro hijo del camino del peligro. Más bien, está ventilando nuestra frustración. Somos nosotros diciéndoles, yo estoy harto de ti. Me estás enojando. Te voy a pegar o a gritarte o a hacerte sentar en esa silla aislándote de la familia hasta que te des cuenta que hiciste mal. Lo que acabo de describir no es disciplina. Es castigo. Es abuso malvado de niños. Más que con descender a una cosecha de rectitud y paz, este tipo de tratamiento deja a los niños huraños y enojados. ¿Hay algo de extraño en que los niños resistan la voluntad de cualquiera que vaya en contra de ellos porque han sido una irritación? La disciplina como instrucción positiva, más que castigo negativo, trae consecuencias o resultados en la conducta. Las consecuencias y resultados en la conducta ciertamente son parte de todo el proceso que Dios usa para purificar a su gente. La Biblia ilustra el poder de resultados apropiados para mostrar bendiciones en obediencia y la destrucción que viene con el pecado y la desobediencia. Vamos a ver esto más adelante. En tanto que es verdad que los niños disciplinados son un gozo para sus padres. Proverbios 23, 15 y 16, 24. Como agentes de Dios Como los agentes de Dios no pueden disciplinar por puras cuestiones de intereses propios o conveniencias personales, tu corrección debe estar ligada a los principios y absolutos de la palabra de Dios. Los asuntos de disciplina son asuntos de desarrollo del carácter y honrar a Dios. Es el estándar no negociable de Dios que abastece la corrección y la disciplina. Tu objetivo en disciplina es moverte hacia tus hijos, no en contra de ellos. Te mueves hacia ellos con las reprensiones y súplicas de la vida. La disciplina tiene objetivos correctivos. Es terapéutica, no penal. Está diseñada para producir crecimiento, no dolor. Hay otros asuntos de paternidad con los que debemos estar preocupados. Tú debes entender más lo que significa ser agente de Dios. Debes estar preocupado más con la naturaleza de la disciplina. Los padres deben tener objetivos. En el próximo capítulo vamos a explorar el asunto de los objetivos de la paternidad. ¿Cuáles son los objetivos bíblicos de la paternidad? ¿Qué cosas hemos adoptado de nuestra cultura que debemos determinar y enderezar? Preguntas de aplicación para el capítulo 4 1. ¿Cuál crees que es la naturaleza de tu autoridad como padre? ¿Cómo se integra a un punto de vista bíblico? 2. ¿Con cuánta frecuencia la corrección de tus hijos se reduce a una competencia interpersonal más que un énfasis en la autoridad de Dios sobre tus hijos? 3. ¿Qué cosas puedes hacer para mantener tu disciplina enfocada en volver a tus hijos al camino de la vida? 4. ¿Cómo presentas tu autoridad a tus hijos? 5. ¿Te encuentras a ti mismo diciendo cosas como Yo soy tu padre, madre y en tanto que vivas aquí vas a tener que escucharme. 6. ¿Cómo describirías tu trabajo como agente de Dios para disciplinar? 7. ¿Cómo cambia la manera en que disciplinas al verte a ti mismo como agente de Dios? 7. ¿Estarías dispuesto a sentarte y analizar lo siguiente por tus hijos? 8. Objetivos de entrenamientos, listas de puntos fuertes y puntos débiles, 9. Objetivos a corto y largo plazo y estrategias para la educación de los hijos? 9. Objetivos a corto y largo plazo y estrategias para la educación de los hijos